Tu nombre, Montes, moverá Tu nombre, Maldiciones, romperá Tu nombre cubre todo el mar Más alto que los otros, Más alto que los otros Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Con fe y asombro, yo diré, no hay otro como tú Como tú Con fe y asombro, yo diré, no hay otro como tú Como tú Tu nombre vence la mala Tu nombre vivo para adorar Ante ti todos se postrarán Más alto que los otros, Más alto que los otros Con fe y asombro, yo diré, no hay otro como tú Como tú Con fe y asombro, yo diré, no hay otro como tú Como tú Cristo 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 Hay poder en el nombre de 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 Cristo 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 Con fe y asombro, yo diré, no hay otro como tú Como tú Como tú Con fe y asombro, yo diré, no hay otro como tú Como tú, Cristo, 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 Cristo Jesucristo, hay poder en tu nombre, Jesús Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre Amén